Me dejaron de herencia mis pares Soy de la raza Calé, ni el mundo dicta sus leyes Hija de padres gitanos, y llevo sangre de reyes en la palma de la mano Y llevo sangre de reyes en la palma de la mano Soy de la raza Calé Me dejaron de herencia mis pares, además de la luna y el sol Un vestido fajao de lunares, y con él el mundo recorrí Muy poquita cosa, esa es la verdad Pero soy dichosa, oyendo cantar Soy de la raza Calé, ni el mundo dicta sus leyes Hija de padres gitanos, y llevo sangre de reyes en la palma de la mano Y llevo sangre de reyes en la palma de la mano Soy de la raza Calé ¡Gracias! 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 Gracias.